Prometí quererte para siempre Y era cierto, no había dudas en mi mente Si el destino tuvo planes diferentes Y te herí por accidente, perdón Si me solté de ti, si no te defendí Fue que mi corazón estaba ciego Que estúpida es perderte para verlo Lo siento No espero amor ni odio Ya tengo bastante con mi dolor Maldigo el episodio Lo peor es que yo fui quien lo exprimió Me esperan los demonios Que deja tu olvido que juegan conmigo Ya sé que es cobarde pedirte en una canción Perdón Perdón Si pudiera regresar el tiempo Esta vez no escondería lo que siento El silencio El silencio fue el engaño más violento Mi terrible experimento Fue yo Fue porque mis mentiras me daban miedo Tú me creíste Tú me creíste y yo me volví tan bueno Fingiendo No espero No espero amor ni odio Ya tengo bastante con mi dolor Maldigo el episodio Maldigo el episodio Lo peor es que yo fui quien lo escribió Me esperaba Me esperan los demonios Que deja tu olvido Que juegan conmigo Ya sé que es cobarde pedirte en una canción Perdón 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 Perdón